hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy buenísima facilísima es un arroz frito con huevo que encanta para acompañar comidas orientales aquí está la lista de los ingredientes que como ven son poquísimos y muy fáciles de conseguir pues lo primero que tenemos que tener es el arroz cocido tenemos un vídeo disponible en el canal donde decimos paso a paso cómo hacerlo estos son tres cuartos de taza de arroz medido en crudo y el volumen que quede ya cocido ya saben que aumenta mucho por el agua debe estar frío si es posible en el día anterior y muy sueltito vamos a agregar aquí sal de mar molida al gusto pimienta negra molida al gusto y esto lo vamos a mezclar bien así en frío y una vez que está bien mezclado lo vamos a reservar ahí en lo que nos vamos a preparar el huevo vamos a necesitar un huevo entero lo vamos a condimentar con una pizca de sal y otra de pimienta negra batimos y vamos a ir agregando una cucharada de aceite de ajonjolí batiendo todavía debe de quedar líquido y nos vamos a la estufa donde ya tenemos el wok calientísimo ponemos el aceite dos cucharadas de aceite de ajonjolí aquí agregamos nuestro arroz condimentado y vamos a estar mezclando y friéndolo al mismo tiempo durante unos 7 minutos o hasta que el arroz haya absorbido completamente el aceite y cambie su apariencia se ve como más lustroso y se empieza a ver transparente entonces mezclamos una vez más el huevo que teníamos preparado y vamos a ir poniendo de achorrito sin dejar de mezclar ni apagamos la estufa tampoco debe estar el fuego moderado todavía y vamos a estar mezclando enérgicamente aquí yo no lo puedo hacer como si lo hiciera sin cámara porque estoy detrás de la cámara para que ustedes vean la acción entonces si lo pueden poner a hilito constante es mejor el resultado entonces lo ponemos lo más constante posible el hilo y vamos a estar mezclando mezclando para que se fría también el huevo y que el arroz quede suelto no se trata de que haga una una amalgama una tortilla de huevo sino que quede sueltito el arroz vean cómo queda queda suelto el arroz y el huevo ya está completamente cuajado y frito también y este es el punto donde ya está listo para servirse nuestro arroz frito puede ir como acompañamiento de cualquier comida de tipo oriental que les guste van a ver qué rico les sabe lo podemos servir en un tazón grande para que cada comensal se vaya sirviendo a su gusto o bien en pequeños tazones individuales para cada comensal aquí nada más lo vamos a adornar con un cebollín para que se vea lindo y apetitoso y ya quedó nuestra guarnición de arroz listísima y desde mi cocina sale un abrazo y un saludo cariñoso hasta costa rica para pedro salazar muchas gracias por acompañarnos y les pido que nos regalen un me gusta para esta receta que compartan con amigos con familiares y nos dejen un comentario si es posible y por favor si no están suscritos al canal suscríbanse está buenísimo el canal un abrazo bye